Cristianos a medias Hoy mi corazón se siente melancólico, Señor. Y quizás hasta cierto punto me invade la tristeza de ver cómo los que decimos amarte no te buscamos. Decimos conocerte, pero nuestros actos hablan más de lo que mostramos, de lo que publicamos, de lo que expresamos. Me invade el dolor ver cómo los que decimos amarte y saber qué es lo que pides de nosotros no hacemos nada por experimentar esa vida de plenitud que nos ofreces. Sabemos lo que es correcto, pero seguimos haciendo lo que no te agrada. Sentimos el deseo dentro de nosotros de tener un cambio, pero la fuerza del mal, de las invitaciones de aquellos que no te buscan, son más poderosas que el amor que decimos tenerte. Perdónanos, Padre, por obedecerte a medias, por buscarte a medias, por vivir en tu voluntad a medias, por tener una vida cristiana tan pasiva, cuando debería ser más activa. No puedo pedir otra cosa más que tu perdón, Señor. Perdón por mí y por mi familia. Perdón por mi ciudad y perdón por mi país. Perdón por decir que te conocemos, que te amamos, y no demostrártelo con acciones. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Tú que pones el sentir como el hacer, rompe con las cadenas del conformismo cristiano y ayúdanos a hacer algo más, algo más por mí misma, algo más por mi propia familia. No quiero que llegue el día en el que seas tú el que me rechace, por haber vivido una vida cristiana. A medias. Amén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 dice así, Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Versión, traducción, en lenguaje actual. ¡Gracias!